¿Está o no enamorado Cristian Toro? Eso es lo que muchos de sus seguidores se preguntan después de ver la última foto que ha compartido en su perfil personal de las redes sociales. Y cada noche me pregunto si tú, al cerrar los ojos, piensas en mí, ha publicado el piragüista olímpico junto a esta foto en la que sale junto a una atractiva rubia. Rápidamente, el post ha generado muchos comentarios, algunos le dan la enhorabuena por haber recuperado de nuevo la ilusión, También están los que les desean que sean muy felices y hay otros que comentan la rapidez con la que tanto él, como su ex, Irene Junquera, han vuelto a encontrar el amor. Cada uno es libre de enamorarse cuando quiere, son personas libres y si arroba Toro Carballo lo ha hecho de una de las mejores personas que conozco, por dentro y por fuera, mejor que mejor. Gracias por ver el video.